Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy quería hablaros de los relojes Casio G-Shock o G-Shock, como le queráis llamar, ¿de acuerdo? Quería destacar de estos relojes, que son unos relojes pues altamente resistentes, ¿ok? Son bonitos, ¿vale? Y pues según las funciones que tengan, pues son más caros o más baratos, ¿de acuerdo? Los más económicos rondan los 60-70 euros y luego pues tenemos, según tenga más funciones, pues tiene más, 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 se encarece más, ¿de acuerdo? Se va encareciendo más y luego pues hay versiones especiales que nos pueden costar miles de euros, acabados en oro, en titanio y otro tipo de acabados, ¿vale? Que nos pueden salir por unos miles de euros, ¿ok? Es un reloj pues que tiene un porte bastante masculino, yo personalmente los he tenido muchos años estos relojes y nunca se me ha roto ni ha fallado y le he dado mil golpes, ha pasado mil situaciones de frío, de agua, de golpes, de todo, ¿vale? Y es una maravilla, ¿ok? En la descripción del vídeo os adjuntaré un enlace donde podéis comprar este tipo de relojes que os he hablado, según las funciones que tenga, pues ya os he explicado que son más caros y que tiene unas versiones especiales de oro y de titanio que son más caros, que pueden también estar muy bien para coleccionistas y tal, ¿ok? Y pues nada amigos, si os ha gustado el vídeo darle al like y no olvidéis en compartir y suscribiros al canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.